Yo necesito un camaleón, un coche, que pueda llevar todo el material que necesito para el trabajo y para el equipo de mi pasión que es la escalada. Me encanta la aventura. Va perfectamente con mi estilo de vida. La verdad es que no pensé que hubiera automática cuando la encontré, fue una maravilla. Acabemos cinco personas tan cómodos que me aguante el traqueteo del día a día y que sea cómoda para el fin. La vida es una aventura y por eso hay que hacer todo. Renault Oro, actitud para intentarlo todo.